Obviamente, Pamela Mabel, muy buenos días, es la situación que encontramos, como tal lo has dicho, por segundo día consecutivo, frente a la estación Gamarra del Metro de Lima, en donde en unos minutos ya la gente se va aglomerada para tomar este medio de transporte, observamos montículos de basura que ya han ocupado prácticamente un carril, por lo menos de esta avenida. Pero lo que más llama la atención y en lo que no se ha trabajado mucho, pese a que ayer un comunicado indicaba que ya la situación iba a mejorar, es en el mismo emporio comercial de Gamarra, para ser exacto, en la avenida Hipólito Unánue. Y es que las personas están, miren, como observan, limpian ellas, porque no hay un personal que pueda limpiar todos estos desperdicios que se encuentran en la calle. Miren para el lado derecho, la cantidad de rumas de basura que hay en esta avenida Hipólito Unánue, una, dos, tres, podemos contar hasta siete, solo en esta cuadra de la avenida Hipólito Unánue. En teoría, esto ya no se iba a ver el día de hoy, estamos viendo cómo sí se ha repetido el panorama y sobre todo que ya en algunos minutos las personas, los usuarios van a llegar y en vísperas de fiesta esto va a estar totalmente lleno de usuarios y van a encontrar este panorama que ya no se veía, por lo menos a la victoria, por lo menos hasta el día de ayer, que también se dijo que se iba a comenzar el inverno. Observamos de todo, desde restos de comida, telas, plantas, y la verdad que no es nada saludable tampoco para las personas que trabajan aquí y sobre todo para las que van a llegar a este punto. Esto, como les repito, compañeras, es solo una cuadra, cuadra 16 de la avenida Hipólito Unánue, en la victoria. Bien, lo que estamos viendo es que sí, si bien hay trabajadores de limpieza que están barriendo las calles y lo que están haciendo es acumulando la basura, esperando vanamente a que alguien la recoja, pero justamente lo que no hay en este momento es un servicio de recojo de basura y esta situación ya se viene prolongando, siendo Gamarra un lugar con muchísima gente, muchísima afluencia, pues vemos ya que esto se está saliendo de control. Brian. Exactamente, vemos que los mismos comerciantes están recogiendo la basura. Señora, buenos días, ¿no hay personal de la municipalidad que ha venido a ayudar? No hay, no hay, no hay personal. Todas las calles están llenas de basura. Todas las calles están llenas de basura, no hay personal. ¿Desde cuándo, Brian? Pregúntale, por favor. ¿Desde cuándo esta situación se está dando? Desde ayer, desde ayer está así. ¿Y la municipalidad les indicaba a algún representante que ha llegado a decir que está sucediendo? No, nada, no han dicho nada. Brian, entonces... Importante señalar que lo que dice esta comerciante que está siendo responsable y recogiendo su propia basura es que la situación está así desde ayer, pero mira la cantidad de basura que hay en tan solo 24 horas. El alcalde no puede esperar más tiempo para poder limpiar esta zona. Y no solamente es Gamarra y sus alrededores, es todo el distrito, toneladas de basura. Y en estos momentos en que ya el calor se comienza a sentir y el sol está ya con más fuerza sobre la capital, pues es más seguro que los olores y la descomposición sea más rápido. Urgente, urgente actuación por parte del alcalde de la Victoria. Muchísimas gracias, Brian.